Yo partí tocando la guitarra a los 14 años, con la típica guitarra que uno tiene de la abuelita. Principalmente influenciada por mis propios compañeros de colegio. En esa época todos queríamos ser rockstar. A mí me gustaba mucho Led Zeppelin, Deep Purple. Hice un grupo musical con mis compañeros de colegio y finalmente entré a estudiar música, licenciatura en música, al Conservatorio de la Universidad de Chile. Gracias a un amigo que me dio la posibilidad de acompañarle en su estudio en Alemania, me fui a estudiar a la Escuela de Música y Teatro de la Universidad de Hannover, en donde estudié por un periodo de 8 años dos carreras. Profesor para la educación superior en mención jazz, rock, pop, guitarra. Y posteriormente el posgrado, que podría traducirse como intérprete superior en instrumento, mención guitarra, jazz. Lo importante y lo difícil a la vez es que la creatividad es algo que deben hacer del corazón. Nosotros intentamos inculcarle a nuestros estudiantes es que ellos deben lograr componer sin reglas, sin estar atados de manos, sin tanto regla armónica, que se yo, regla de composición. Simplemente hacer lo que el corazón les diste. Pero, una vez que el trabajo ha sido realizado, que puedan contar con los elementos técnicos, los elementos teóricos necesarios para poder comprender lo que acaban de hacer. Para mí el interés es el amor por la música en sí. Entonces yo me siento muy bien estudiando y aprendiendo y experimentando con el piano, con la computación ahora que es una gran ayuda para nosotros. Y a futuro llegar lo más lejos posible, con el objeto de que lo que haya aprendido, poder entregárselo a mis estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!